Con un equipamiento totalmente obsoleto, la empresa cárnica Santiago continúa cumpliendo los principales compromisos con la canasta básica y la demanda para el turismo. Vencido marzo, salta a la vista de todos que la entidad santiaguera supera ampliamente lo hecho en similar etapa del pasado año. La carne de re, la carne de cerdo, las carnes en conserva y las masas de coqueta, todas se sobre cumplen al cierre del primer trimestre. Hoy cerramos cumpliendo también el encargo estatal. El paso productivo que mantienen los cárnicos santiagueros descansa muy especialmente en la labor que lleva a cabo el fuerte movimiento anirista del centro. Hoy el 80% del equipamiento tecnológico funciona por el talento e iniciativa de los innovadores y racionalizadores. Tenemos acá en nuestra empresa 7 CIR. Nosotros tenemos por ley o consigna de que todo equipo que esté roto, ponerlo a trabajar para conseguir siempre que la canasta básica de la población y otras producciones salgan con la calidad requerida. La caldera, molinos, máquinas, herramientas y la báscula son partes de la recuperación tecnológica llevada a cabo en los últimos años y que hoy se generalizan en entidades similares de la alimentaria en todo el país. El colectivo de la empresa cárnica Santiago transita por un buen momento productivo. Motivaciones existen para continuar aportando resultados eficientes en la ejecución de los ambiciosos planes que tiene la entidad en la actual etapa. Robiel Mesa y Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Tierra.